Los océanos, los lagos y los ríos se han percibido históricamente como fascinantes y amenazantes. Aunque ya se han realizado muchas investigaciones y estudios, los científicos siguen desconcertados por cada nuevo naufragio y el avistamiento de todo tipo de rarezas. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te dejamos 15 descubrimientos submarinos que no se pueden explicar. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. 10. Fotos submarinas de Ferrari La razón por la que este tipo de Florida condujo este Ferrari desde el final de este muelle sin ninguna razón es uno de los muchos misterios que tal vez nunca se entiendan completamente. Se considera que los Ferraris son autos muy lujosos y tal vez este hombre conducía su Ferrari demasiado rápido que terminó bajo el agua. Sin embargo, este tipo del condado de Broadward en realidad condujo deliberadamente su Ferrari Coupé Azul 2000 por un muelle de Palm Beach. Según el informe del incidente, estaba sacando sus pertenencias del Ferrari y colocándolos en un banco cercano cuando llegó la policía. Cuando y exigió revisar la licencia de conducir del muchacho, este dijo que su amigo le había indicado que se estacionara en el muelle, por lo que tanto tuvo que mover su automóvil. Esto ocurrió un 26 de diciembre y en el video de la cámara del tablero se ve a un oficial de policía local discutiendo con un tipo identificado como James en Palm Beach. En las imágenes se puede ver al oficial acercándose al chico y este sale del Ferrari. Los dos entablan algún tipo de conversación. El video no incluye ningún tipo de audio, pero basado en el lenguaje corporal, parece que no hubo conflicto físico entre los dos. Número 9. Banco de arena que separa dos países. Ya sea hecho por el hombre o por un fenómeno natural, este intrigante banco de arena que separa India y Sri Lanka es un acertijo que ha estado funcionando durante décadas. Para los hindúes es una estructura hecha por el hombre, una hazaña milagrosa creada por un dios. Hay un montón de pruebas de que en el pasado geológico reciente había de hecho un puente terrestre que conectaba la India con Sri Lanka. Hasta 1480 Sri Lanka y la India estaban unidas por un puente conocido como el puente Adams que facilitó el viaje entre las dos naciones, pero debido a un terrible ciclón este antiguo puente fue destruido. El fondo del mar en esa parte del estrecho de Polk del océano Índico es demasiado poco profundo para que incluso los barcos lo atraviesen, pero hoy después de milenios esta delgada franja de tierra ha vuelto a asomar su cabeza por encima del océano creando varias islas diminutas y bancos de arena y transformando el paisaje de Asia. ¿Quién sabe qué nueva información sobre la creación del puente surgirá en el futuro? Pero hasta entonces intenta preguntarle a un hindú y es posible que puedan decirle la respuesta al acertijo del puente Adams. Número 8. El barco de 400 años de antigüedad. Los arqueólogos marinos encontraron restos de 400 años de antigüedad que se habían conservado casi perfectamente en el norte de Alemania. Los restos se encuentran en una parte del río Trave que es principalmente de agua salada y de unos 36 pies de profundidad. El río se extiende entre Lubeck y la ciudad del mar Báltico de Travamunda. El descubrimiento de lo que parece ser un barco mercante holandés completamente intacto del siglo 17 fue hecho por buzos voluntarios del equipo sin fines de lucro. Batabama fue una gran sorpresa porque aparentemente solo a menudo encuentran artefactos destruidos del siglo 20 perdidos durante las batallas marítimas de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Una vez que dominaron el comercio báltico entre finales del siglo 16 y mediados del siglo 18, el barco presentaba capacidades tecnológicas complejas para su periodo y podría ser operado por una tripulación más pequeña de lo habitual ya que podría transportar una gran cantidad de carga y no tenía armas. La asombrosa conservación de esta carga contribuye al gusano de barco, un animal que consume rápidamente madera sumergida y se degrada cuando el barco se rompe en la parte occidental donde se encuentra este naufragio, por lo que es prácticamente inaudito encontrar equipos de naufragios que sean tan antiguos y en esta forma. Número 7 Naufragio más antiguo del mundo Se encontró el naufragio conservado más antiguo del mundo, completo, con timones de mástil y bancos de remo. Se descubrió hace más de 2.400 años después de hundirse en el Mar Negro. El barco mercante griego de 75 pies fue descubierto en un conocido cementerio de naufragios donde anteriormente se habían descubierto más de 60 barcos. El descubrimiento del antiguo naufragio griego que se llamó Odiseus podría redefinir nuestro conocimiento de la construcción naval y la navegación en la era antigua, ya que confirmó la precisión del pintor de sirenas, un antiguo griego que pintaba jarras de vino y una de las cuales se encuentra actualmente en exhibición en el Museo británico que retrata a Odiseus atado al mástil del barco, casi idéntico, sumergido en el Mar Negro a más de 1.3 millas por debajo de la superficie donde el agua está libre de oxígeno anóxido, lo que puede mantener el material orgánico preservado durante mucho tiempo. La datación por carbono ha determinado que una pequeña parte del barco data de alrededor del año 400 a.C. Es el naufragio intacto más antiguo conocido por la humanidad. Hay algo tan fascinante en ver un artefacto histórico en tan buen estado como si los marineros pudieran regresar en cualquier momento y reanudar sus lugares en el barco. Número 6. Tesoros arqueológicos que incluyen fruta de 2.400 años de antigüedad. Hace poco se encontraron dos cestas de frutas de 200 años con frutas dentro de las ruinas de Etanos, Heraklion, una antigua ciudad perdida cerca de Alejandría, Egipto. Sorprendentemente, los contenedores todavía contienen semillas de uva y nueces que son los frutos de una palmera africana egipcios sembraban. Lo que hace que este descubrimiento sea tan grandioso es que antes de que Alejandro Magno construyera Alejandría en el 331 a.C., Heraklion sirvió como el principal puerto mediterráneo de Egipto. La ciudad que fue el centro de las rutas comerciales del Mediterráneo durante la era helenística se hundió bajo las olas del siglo II a.C., como resultado de los terremotos y las marejadas que licuaron el suelo debajo de él durante la era faraónica tardía, a los griegos que se les permitió establecerse en Thanos, Heraklion y construir sus propios santuarios allí. Los barcos y su carga se conservaron en la arcilla del fondo del mar como las piedras. Esto garantizó que frutas increíbles permanecieran protegidas de los efectos del tiempo, como el reciente descubrimiento de Gaudio de un barco de madera griego egipcio. La fruta podría haberse conservado porque se mantuvo en un área subterránea. 5. Objeto extraño fuera de la carretera. Los extraterrestres de las islas no han visitado una playa de Rhode Island, pero casi todas las demás posibilidades están sobre la mesa para este objeto extraño descubierto atrapado en la arena. Una excavadora sacó un objeto de metal circular del océano frente a East Beach, en el oeste y es más grande de lo que se sospechaba al principio. No está claro cuánto tiempo ha estado allí, ahora está expuesto durante la marea baja y ha llamado la atención de los curiosos bañistas. El objeto que descansa en el fondo del océano es demasiado pesado para transportarlo. El presidente de East Beach Association compartió imágenes del artículo en la marina, pescadores locales, un parque eólico cercano y oceanógrafos de la Universidad de Rhode Island en un esfuerzo por identificarlo han estado trabajando en él. Hasta ahora nadie ha podido nombrar los objetos extraños excepto un niño que vio la excavación dijo que podría haber sido un ovni. Otras hipótesis eran un poco menos locas y algunos creen que podría ser una boya para la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica o una herramienta para rastrear el flujo de sedimentos y las corrientes para proteger a los nadadores y surfers que se instaló cerca del área para evitar accidentes. Número 4. Naya, el nativo americano de 13.000 años. De haber sido un gran día para aquellos buzos que encontraron el descubrimiento. Estos buzos de cuevas mientras descendían en las aguas turbias del sumidero mexicano donde un montón de rocas enormes se apilaron en el suelo, descubrieron huesos de animales, incluidos los de perezosos gigantes, gatos con dientes de sable y el competidor parecido a un elefante. Pero el hallazgo más importante fue el que los miraba. Se trata de un pequeño cráneo inclinado de una niña de hace casi 13.000 años. Tal parece que una niña podría haber quedado atrapada mientras buscaba agua en una cueva. Actualmente se la conoce como Naya y probablemente murió al caer en un agujero profundo y oscuro junto a sus restos que ahora se están desprendiendo luz sobre los antecedentes genéticos de lo que creemos que fueron los primeros habitantes de las Américas. Podríamos estar adquiriendo nuevos conocimientos. Naya falleció cuando tenía unos 15 años, esto según tres métodos de datación diferentes que arrojaron que vivió entre 12.000 y 13.000 años atrás, lo que la convierte en la sexta estadounidense más antigua conocida por la ciencia. Número 3. SS Gersapa. Con 200 toneladas de plata, tres botes salvavidas fueron abandonados del SS Gersapa. Un carguero británico de 412 pies de largo que viajaba de la India a Liverpool, Inglaterra, el 17 de febrero de 1941. Durante una noche tormentosa de la Segunda Guerra Mundial, el Gersapa, que trabajaba para el Ministerio de Transporte de Guerra, se cargó con toneladas de plata y hierro. Debido al mal tiempo y a la falta de carbón, tenían que dejarlo en el convoy militar frente a la costa de Irlanda. Transportaba 200 toneladas de plata por un valor de 150 millones de euros para ese momento. El capitán de Gersapa tomó la decisión de cambiar el rumbo hacia Galway, en la costa oeste de Irlanda. Pero cuando el barco se acercaba al final de su viaje, esa elección lo conduciría el desastre que desafortunadamente ocurrió. El 16 de febrero de 1941, un submarino alemán lo atacó y como resultado, 84 hombres se ahogaron y cuando el barco se hundió dos semanas después, solo un hombre, el segundo oficial Richard Ayers, todavía estaba vivo después de llevarlo a la costa de Cornualles. En un bote salvavidas, otros dos miembros de la tripulación sobrevivieron al desastre, pero también murieron tratando de alcanzar la tierra. Número 2. El extraño objeto ovni. Cada vez que aparece como si el mar Báltico siempre tuviera algo bajo la manga, los buzos supuestamente encontraron dos objetos misteriosos en 2011. Uno del tamaño de un Jumbo Jet y el otro más pequeño y de la misma forma en el fondo del mar Báltico entre Suecia y Finlandia. Ambos tenían lo que parecen marcas de arrastre inexplicables debajo de ellos, aunque al principio se pensó que era un naufragio, las proporciones y estructuras parecían incorrectas, mientras que el origen del objeto aún se desconoce. Varios expertos cuestionaron si la imagen del sonar era legítima. En primer lugar, tiene una forma redondeada y una circunferencia de unos 18 metros, está sumergido a una profundidad de unos 91 metros bajo las aguas del Golfo. Se asemeja a la popular nave espacial de Alcon Milenario de Star Wars. Mucha gente piensa que es una nave espacial o una nave extraterrestre, pero las ideas de ovnis sumergidos o extraterrestres han ganado popularidad gracias a los entusiastas de los ovnis. Aunque hay muchos mitos, esta teoría también tiene la posibilidad de ser cierta, especialmente cuando el video revela una pista de 985 pies que conduce al misterioso objeto que hizo que esta teoría sea aún más convincente. Número 1. La máquina más antigua que se encuentra bajo el agua. ¿Alguna vez has visto algo peculiar y te has preguntado qué estaba destinado a ser? ¿Alguna vez deseaste poder hacerlo? Echando un vistazo al interior de la costa de Grecia en 1900, un grupo de buzos fue en busca de esponjas, pero lo que descubrieron resultó ser mucho más intrigante. El primer buzo fue arrojado al mar mientras lucía un casco equipado con una manguera de aire y un traje de lona impermeable. Descendió al fondo del mar Mediterráneo y vio algo extraño parecía ser un brazo humano. Se veían más partes del cuerpo y cuando miró a su alrededor afortunadamente reconoció de inmediato que no eran de humanos reales. En realidad era una cosa bastante emocionante. Tesoros perdidos griegos de 2.000 años de antigüedad. También conocido como el mecanismo de Antisítera, es una representación mecánica del sistema solar. También está clasificado como la computadora analógica más antigua que existe. Los astrónomos y científicos griegos desarrollaron el Antisítera para monitorear eclipses y movimientos astronómicos. El mecanismo del teorema de Antisítera se descubrió inicialmente en 1901 en los restos de un naufragio de la costa de la isla griega de Antica. Se sabía que los griegos estaban tan avanzados en su tiempo que esto simplemente fue una muestra de ello. Cuéntanos tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te ha gustado dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!